Hola, ¿qué tal? Antes de empezar con el vídeo, puedes decir que nada, que llevo aquí esperando un ratito y esto no encuentra partida, sinceramente. Es por la mañana, es temprano, pero bueno, parece ser que la gente no madruga, ¿no? Ni hace nada por la mañana. Bueno, sí, se pondrá a trabajar, estudiar o a saber qué, pero jugar ya te digo yo que no. Así que nada, como no empieza, pues, iremos a una casual, yo creo, porque como ya no, hay que grabar, que hoy es día de Free Fire, gente. Vale, gente, no, no tiene pinta esto de que vaya a buscar, la verdad. ¡Estoy bugueado, gente! ¡Estoy bugueado! Otros cuatro minutos esperando, pero ¿esto qué es, gente? ¿Cómo podría estar aquí esperando tantísimo tiempo para que luego vaya una partida? Me mele en la cara y luego, ¿qué pasa? Venga, volver a empezar otra partida porque esa no voy a subirla porque me han mele en la cara. En fin, gente, ¿qué es esto? ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? Una búsqueda partida. Que quiero empezar a hacer la intro y poner mi cara, hombre. Loco, ahora ya en serio, llevo entre los cinco primeros, los cuatro siguientes y estos diez minutos, aquí casi veinte minutos esperando para encontrar partida. Pero, ¿qué pasa por las mañanas? ¿Qué pasa? ¿La gente no se levanta hasta las dos de la tarde o qué? Joder, te digo, esto estoy dando bastante temprano y en plan, tío, coño, ¿qué está pasando aquí? Llevo aquí ya diez minutos esperando. ¡Déjame jugar, compañero! ¡Aleluya! ¡Madre mía! Te digo, estaba ya que aburrido. What the fuck, me he puesto a ver vídeos. Me he visto tres vídeos, gente. Hemos tardado, no, coña, como media hora en contrapartida. Tal cual, ¿eh? Porque entre lo que he grabado hace unos pequeños clips que han sido un total de unos veinte minutos y luego... Coño, te digo, pues treinta o cuarenta minutos me habré visto, tú. He estado viendo un canal de... no sé cómo se llamaba, la verdad. De hecho, me había dado un momentillo para atrás. XEquia se llama, ¿vale? Un canal latinoamericano. Así de, no sé, como de revidejuegos y de crítica de juegos, opinión y tal y cual. Joder, tío, me he visto como tres, ¿sabes? Sigue cierto que eran vídeos cortitos, eran como vídeos de cuatro minutos, cinco minutos, seis minutillos. Pero en plan, tío, que llevo aquí un ratito esperando. ¿Sabes para qué? Para que luego me toque el mapa de siempre, que en este caso es Frontera. Literalmente es el mismo mapa que jugué ayer, de locos. Y encima nos peguen una paliza, que va a ser lo más probable. ¡Madre mía! Mi gente, vamos al lío. Encima, ¿sabes qué pasa? Es la primera partida del día, porque como he dicho, es por la mañana. Me he tomado un manzonito, una manzonita aquí ríosamente. No he desayunado mucho más porque no tenía hambre. No sé si pasa a vosotros, pero a mí cuando... no sé. Cuando yo me levanto, no me... no sé, no tengo hambre, la verdad. Suelo tener hambre a la hora, a la hora y algo, dos horas incluso. O sea, pero bueno, en este caso me he levantado, me tomo una manzana y vamos a grabar. Chava, una vez tú, ¿para qué? Esperad aquí 40 minutos. Dios santo hermoso, bendito. Vale, por cierto, hoy... Bueno, seguramente, como estéis viendo este vídeo, estaremos en directo con Resident Evil Village. ¿Vale? Empezaremos... habremos empezado a las 4 de la tarde. Sube lo publicar a los vídeos a las 4 y media. Igual lo publico a las 4 para hacer un poco de mención para que vayáis para allá, ¿vale? Para que le deis un recortazo like a este vídeo. ¿Vale? Y luego lo veáis porque estoy en directo. O lo que os dé la gana, la verdad. Vale, vamos a ver qué hacemos, gente. Ayer cogimos a Jäger, pero vamos a Jäger. La verdad es que os gustó bastante. La gran mayoría de vosotros me comentasteis que... Que bueno, que va a ser bastante complicado para los juegos de consola, pero bueno. Vamos a ir con un bandit. Con un bandido. Bandido, alambre... Y sí, alambrito. Pero bueno, ya sabéis que me mola muchísimo el tema de leeros y tal. Y pues eso, estuve leyendo ayer todos los comentarios. Y la gran mayoría decía eso, la verdad. El tema de... De que en consola va a ser muy jodido, tal y cual. Que... En fin. Tutas vainas. Memes de... Caramelo. Ojo, a mí me gusta cómo está, no sé no sé cuánto. Juegos de consola. Ay, la perra. Pero bueno, gente. No pasa nada. Que nadie ni nadie me quite mis ilusiones. Pues sigue jugando al jueguito. Aunque tenga que esperar 40 minutos para jugarlo. Ahí va. Espérate, que encima no está ni bien puesto esto. Preferencia de interfaz. ¿Por qué se ha cambiado? Me preguntaréis. ¿No lo sé? ¿Se muestra el nombre de compañeros? No. Y los nombres se muestran igualmente. ¿Qué es lo amigo? ¿Ha roto? ¿Se ha metido detrás? Gracias, amigo. Vale. Pues vamos a poner nuestros alambres aquí. Vamos a ver si no me falla mucho la puntería, que va a ser lo más obvio. Pero vamos, este vídeo, por mis santos huevos, que se publica. Ya sabéis, gente, que normal... O sea, bueno, de normal, normalmente suelo... ¿Dónde he puesto los alambres? ¿Este es mío? Vale, ¿ese es uno y el otro? ¿Ese es el mío? No me he dado cuenta, ¿eh? ¿Qué pasa con mis alambres, gente? Bueno, ya sabéis que es normal. Solo tenía bastantes vídeos preparados. En este caso, así lo es. Pero bueno, como tenía que decir que hoy estaba jugando Resident Evil Village, pues me tocaba grabar y todas esas vainas, ¿vale? También tengo un opening de 450 alfapacks, pero eso todavía lo quiero esperar un tempecito. Y más gameplay, todas esas vainas. Vale, todo el mundo aquí puede impuesto. Ahí va, ¿cómo se lo ha jugado tú? Ok. Magnifique idea. Pero todo, en este caso me he metido a jugar no igual a las... Porque casuales me parecen demasiado random. Al menos de momento, ¿vale? Como todavía no he puesto bien mis matchmaking, no lo he calibrado. A ver, va, pégale, perro. Pues está la cosa un poco candente, ¿vale? Vale, nos piramos. A ver si es español, tú. Vale, pues. Okidoki, mijole. Tenemos a José, que es español. Tiene toda la pinta, ¿verdad? Vamos, Mary Rose. A Clan Rose. Lo he dicho, primera partida del día, ¿vale? Tira el humo bastante. ¿Tiene muerto? Uh, lo ha matado desde aquí. Madre mía, tú. ¿Qué demonios era eso? ¡Posaxio! Tened cuidado con metales. Vale, venga, bastante bien de momento. Pues así, ya sabéis que, bueno, me gusta cuando dais unos ricotazos like. Así que adelante, ¿vale? Os permito que deis el like. Bueno, tengo el punto en el rojo, en el punto blanco en el medio. Bueno, vaya, vuelvanle pecado. Creo que es el montaña el que me ha cargado, ¿eh? Hostia, si perdemos al final, tío. ¿Sabes por qué he ido tan agresivo, gente? Porque he visto a uno atacando por aquí. Digo, vale, le hacemos la envolvente y mira lo que ha pasado, tío. Qué pena. Easy round, dice el tío. ¿Y este quién es? José, Marainbow, grande susto. Te quiero. ¡Grande! Easy round, dice el medrugo este. Y se ha hecho una baja y sin querer. El tío, matado. En fin. Venga a pastar. José, dice por aquí. ¡Amigo! El típico tóxico, Spanish, ¿vale? Es el típico animalito que no le dan de comer en casa y viene aquí a pastar, ¿vale? En fin, no pasa nada, gente. A ver qué podemos hacer con esto. Vamos a taquillas igualmente, ¿verdad? Lo he dicho. Podéis verlo jugado más pasivo, como lo estaba haciendo. Pero bueno, he visto que mi compañero, Lali, había ido muy agresivo. Luego también he visto de reojo que el compañero iba por CCTV a hacer ahí la envolvente, la pinza. Y digo, vamos a apoyar tú. Pensaba que mi compañero se iba a cargar al que tiene delante, pero no. Justo como habéis visto, se ha metido uno para CCTV, que lo ha hecho bastante bien el tío. Y nada, el timing ha hecho de las suyas, la verdad. ¡NT, la verdad, NT! Ah, Potaxio también es español. Nada, pues tiene una prima entera española, tú. De hecho, Iván, Potaxio... Son todos españoles menos... Ah, bueno, este también es español. Son todos españoles. Sí, sí, todos los españoletos. ¡Haz que dos, qué amigo! Más que nada, vamos, sé que es español porque se llama Iván, la verdad. Y el otro es Lady Pan, pues bueno, del estilo, vaya. Estos ADS. ¿What happened, bro? Hemos puesto un alambre. Vale, este es el mío de antes. Vamos a poner el de... Vamos a poner este aquí. ¡Aki doki! Vamos a abrir nosotros por aquí. ¡Madre mía, cómo rompo los drones! ¡Cuidado, amigo! Por delante. Vale, así para ver la ventanita. Donde caben una, caben dos. Por si tú lo dices, Kruk... Perdón, siempre que hay en los mapas, siempre cojo los mismos personajes, ¿eh? Pero siempre. O sea, da exactamente igual que... No sé, que sea una partida que haya jugado hace una semana o dos meses. Da igual. Frontera, taquillas. Me pillo bandit. ¿Por qué? Porque nadie se coge bandit para hacer aquí bandit 3, tío. Pero nadie, ¿eh? ¡Hala! Una cargación térmica afuera. Grande crack. No abréis la puerta, hombre. O sea, que es lo peor. Que van a abrir la puerta y va a ver lo que tarda el Jägger en irse de ahí. ¡Hala! ¿Veres? No ha caído el Jägger. Report, man. Report, Jägger. Jägger. A ver esto que está cubriendo yo aquello. Esto que está cubriendo la puerta y metales. No sé que la azufía, pero la verdad es que es un poco... Podrato, ¿eh? Eso de gastar ahí toda... Madre mía. Eso de gastar ahí todo. ¿Y si hay humo ahí por toda la cara? Just cover me, ¿vale? Ok. ¿Sofía en Júl? No pasaría ahora, ¿vale? Me he quedado sin batería y no puedo ir ahora a metales. No me lo creo. No me hagáis esas cerdadas, tío. La azufía sigue tirada, ¿eh? ¿Qué suena? ¡Let's go! Madre mía, te digo una cosa. Me acabo de levantar hace un rato y estoy que parece que llevo aquí 12 horas despierto jugando R6 desde las 10 de la mañana hasta las 40 de la tarde. Joder, voy y te digo, voy activado, ¿eh? No veo la manzana esta que ha comprado mi madre, tú. ¡Wow! Lleva potaxio. Lleva de todo. Lleva de todo, amigo. Han sido otras dos bajitas y la azufía que me la han quitado, creo, ¿verdad? No sé qué ha pasado. ¿La azufía me la lleva al final, gente? No me he fijado, la verdad. Estaba ahí muy atento. Yo digo, ya podía jugar así muchas veces. En plan, que estoy jugando bastante... Coño, que en el normal no sé... Lo explico, ¿vale? Vamos a ir abajo, vamos a ir con un bandido y nos quedamos arriba igualmente. No sé, ya veremos. Bueno, se van a quedar varios arriba. No sé, ya veré qué hago. De normal, cuando yo empiezo a jugar, al tener la sensibilidad tan alta, pues necesito de más horas, ¿vale? Para... Easy. Easy clap. Easy clap. Ahora en plan, el que viene aquí y no se cae de campaña, no. En plan... Espera. Se me olvidó el pack completo. A tu casa. A tu casa, platita. Ahora sí soy. Sí soy español. Ahora sí soy español. Grande, mi titán. No sé por qué tengo ahora mismo en la cabeza, gente, la de... Ay, no podemos... Ah, sí, tenemos que abrir las rotaciones, tú. Ay, no hemos refuerzo de nada. Tenemos un 10 refuerzo, tú. No hemos refuerzo de ni una. Ya tengo tira para el video de YouTube. Qué grande, tío. A tu casa, platita. No hemos refuerzo de nada, gente. Pero nada, tenemos un 109 refuerzo actualmente. Mira, voy a quitar un momentillo la cámara, aunque sea en negro. Dice, vamos a tryhard de A. Mirad esto. 8 refuerzos, tú. Ay, qué maldito. Perdón, se ponen negros porque... Se ponen negros porque... Bueno, por el tema del Vulcan, ¿vale? Pues nada, iba a haber hecho cosas, pues al final no, la verdad. No tiene pinta. Vale, aquí podríamos hacer algo. Pues nada, vamos a tener que defender bastante sitios, ¿eh? La verdad. Han reforzado arriba. Bueno, al menos han reforzado, lo digo. ¿El por qué he reforzado B.J. en la arriba? Pues no tengo ni idea, la verdad. Pero bueno, eso ha servido para que tengan que abrir sí o sí ellos ahora, ¿sabes? Porque ahí se está para morir y perder tiempo todo lo máximo que puedas, la verdad. Hay una no más, ¿vale? Tengo una a mi derecha holdeándome. Mucho cuidadito. Vale. Pues nada, tenemos que hacer aquí lo que tenemos que hacer, gente. Aguantar lo máximo que os podamos. Vamos a cerrar aquí. Es mentira, no voy a cerrar. Más que nada, porque si no solamente tengo esta rotación y él me la puede liar. Good job. Nah, the locals. Hace poco, gente, me estuve viendo la serie de nuevo de la Casa de Papel. Digo, qué buena serie, ¿eh? Aunque sí que es cierto que ahora viéndola después de... Bueno, después de haberla visto una vez, ¿vale? Me la vuelvo a ver de nuevo. Y sí que es cierto que me parece... Por ejemplo... Eh... Qué pesado, ¿no, tío? No será el típico... Tuxix. Lo demás del principio, ¿eh? El típico bocón así de la squad o del equipo. El típico bocón español, ¿sabes? Que no se cae ni estando acostado. Pero bueno, a lo que iba. O sea, que me la he vuelto a ver de nuevo la serie. Y sí que es cierto que, por ejemplo, la cuarta temporada, mejor dicho, la tercera... O la cuarta, no sé, es que siempre las confundo. La tercera y la cuarta son como un poco más flipadas, ¿no? En plan, la primera y segunda, vale, tienen su pase, están guay, tienen así muchos, no sé, conceptos muy chulos. Pero la tercera y cuarta es como en plan, tío, ¿y estás flipada, tío? No sé, tienen muchísimas... ¿sabes? Se flipan demasiado. O sea, en plan, que sí, que está guay, que sois unos putos máquinas, unos no sé qué. Pero, coño, habéis flipado mucho, ¿no? Entonces digo, esto después de haberlo visto una vez, vale. Primero me dije, hostia, que guay, no sé, no sé cuánto. Pero ahora vuelvo a verlo nuevo y es en plan... Que flipados, ¿no, tío? Al ver, a pensarlo fríamente en plan, digo, estos tíos, ¿de dónde van? Están arriba, tú. En Tachichas de Aramaria. Tachichitas. Y, por cierto, tengo unas ganas de darle ya Resident Evil. Que, de hecho, bueno, lo he instalado ya. Lo compré por Eneba. Por cierto, si queréis comprar Resident Evil, ¿vale? Porque os explico lo que iba a hacer, ¿vale? Iba a haberme comprado Resident Evil por Amazon, ¿vale? Os enseño esto porque, bueno, es para lo que os voy a decir ahora. Porque me gusta el tema de comprar los juegos por la carácter, ¿vale? Me iba a haber comprado para Play 5. ¿Qué pasa? Que estaba, creo que, por 80 euros. Lo iba a pillar igualmente por 63 euros, ¿vale? He dicho, tío, si lo único que quiero o de lo que... Ya. Si lo único que quiero en sí es la carátula, ¿vale? La carátula del juego. En plan, digo, tío, ¿por qué no me lo compro para PC? Y luego ya en un tiempo cuando baje de precio, pues me lo compro. Y así he hecho, ¿vale? Me lo he comprado por Eneba a 43 euros. Me he ahorrado 23 euros desde... Bueno, sí, que se lo hubiera comprado por Amazon. O 40 que se lo hubiera comprado por... Bueno, pues en cualquier tienda, ¿no? Porque creo que están a 80 euros para Play 5 los putos juegos. Ya me jodería, sinceramente. Gastarme 500 pavos en una consola. Y que luego estufese así de vainas. ¿Ves? Por eso hay que mirar esto, gente. En este caso, lo malo. Que no he estado muy atento. Pero bueno. Vale. Quieren ir para CCTV. Va a ser lo más cómodo y lo más seguro. Por el hecho de que aquí no vamos a poder entrar. Porque va a estar ese pulse mirando todo rato, ¿vale? Hay que tener cuidado que no tengamos ahí... Nadie esperándonos. Un chojito. Vale. Vámonos por aquí. Tenemos que ir asegurando, ¿vale? Nice. Oh. Black War. Black War. El mundo negro, ¿no? Sí, mundo negro, mundo oscuro. CCTV es clear. No sé si tengo el micro activado. ¿Una CCTV? Oh. Un empiezo, ¿vale? Ok. Buen trabajo. ¿Las en seis? ¿Un armario, ¿vale? Sí, es un típico. Coño, cójete de la mierda. Ahí está. Grande, no me salía acá. ¿Veis lo que os digo, gente? Con lo que he dicho antes de... Lo que he dicho antes de que por las mañanas soy... Bueno, por las mañanas, cuando empiezo a jugar la primera partida, soy medio imbécil, ¿vale? Se me traban los botones. O sea, se me traban los dedos. Los botones, no. Los dedos. Se me traban... Estaba intentando cambiar a la Stun de Sofía. Y no era capaz. Porque tengo los dedos de momento que no controlo. Por eso me ha extrañado. Digo, ha hecho, digo, ¿cómo coño me muevo tan rápido? Que parece que estoy ahí hasta el culo de Coca, tío. ¿Cómo? Que sí, que sí. No sé qué ha dicho, la verdad. En fin, de típica llorón bocone. ¿Qué me pillo? Me iba a haber pillado a Sofía. Porque es como mi personaje con el que practico a tupe de power. Vamos a coger una montaña, tú. Tengo que... Para mí, Sofía, es como el personaje que necesito sí o sí para... De toda la vida, chaval. Es como mi... Siempre se confía. Ah, mira, es español. ¿No sabe que Clan Rose era español? Clan Rose. YouTube. He dicho que no sabía que... Bueno, no suena a la coño. Me iba a decir. No se me ha perdido, la verdad. Eso, que Sofía es el personaje en ataque, para mí, estrella, ¿vale? Con el que más seguro me encuentro. Si acabo de empezar a jugar para calentar lo que sea, necesito pillarlo para... No sé, para acostumbrarme, ¿sabes? Antiguamente era Sledge, anteriormente era Ash. Y en un futuro a saber qué personaje es. Grande ese saltito que ha pegado. En plan... Pup, 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 pup. Para, pa, pa, pa. Pero todo, últimamente... Esto lo he comentado muchas veces en directo. Porque, bueno, ya sabéis que yo juego mucho en directo para grabar y tal. Pues, bueno, últimamente, como hay tantísimos juegos que quiero jugar en directo, ¿vale? Por el tema de cada secundario. Pues no me da tiempo, obviamente, a jugar mucho R6, ¿vale? Pero eso solamente está puesto a uno por semana. Aunque la semana que viene, como hay una promoción... Que ya os la traeré, ¿vale? Traeremos igual un par de días más por semana directo, ¿vale? Pero, bueno, a lo que iba. No sé qué, la verdad. Me he perdido. La verdad. No sé qué voy a decir. Porque de ahí he pasado. Ah, que ayer me pasé Deis Gones. Tal cual, es en plan... Mi mente ha sido... Parece un click. Eso es lo que pasa por la mañana, gente. No estoy disperso. Por la mañana estoy dispersito. Estoy dispersito, bro. Pero tal cual, he pasado. De querer hablar de un tema... Ah, mi mente ha dicho... Ayer me pasé Deis Gones. Y, en fin, os lo quiero comentar. Tal cual, ¿eh? Después de... Creo que han sido unas 30 horillas. En fin. Estoy dispersito en mi mente. No, Sofía. ¿Dónde te sentaste? No mueras. Mucho cuidado aquí. Siempre es algo mal de respawn. Vale, ¿eh? Esta es la F2 de Twitch. Por favor, no murad. Vale, vámonos. Es que si me pongo aquí... Me pueden... Dar de allí, ¿vale? Ok. Es clear, ¿ok? Vale, vamos a ir por él, ¿vale? ¿Vamos a dejarlo? Ah, tenemos que ir a por él, sí o sí. Bueno, en verdad es que no me interesa nada ir a por él, ¿vale? Vale, es un Rook, miras largas. Rook en main, be careful. Maybe no stairs. Ok. Rook en main, stairs, ¿vale? One office. Nice. Es in office, ahora es inside. Aguanta, vale, está dentro. Se ha metido dentro. Aguanta que poseeo, no pique, ¿vale? Aguanta. Tashanka, empito, ha detrado un escudo. Tengo a mi derecha, ¿vale? Aguanta. Te curo espalda. Vale. We need a fusion, brother. Brother, go with me, go with me. Voy a poseeo a lesión, ¿vale? Vente conmigo. Tengo aquí en ping. Oh, shit. No pasa nada. No pasa nada, vale. Aguanta. Lo matamos a ver que voy a por él, ¿vale? Ok. En ping. Izquierda, ¿vale? Metido. Vale, se pira. ¿Podéis apreciar Dax? ¿Vale? Va, no va más, tío. NT. Bueno, igualmente. ¡Qué bonita! Vamos a decirle, solo hablas para decir tonterías, ¿no? No te digo a ti, Botax. Vale. Dice de Treyhards y va en nota y ni fraguea, en fin, la hipotenusa. La hipotenusa, chaval. Vale, vamos a ir con una Sofía. Me encuentro bastante más a gusto, más cómodo. Lo ha hecho muy bien el Bandit, ¿eh? Era lo mejor que podía hacer. Porque hemos tomado una decisión que ha sido la de 20 segundos. Ir a matarlo. Es que a ver, si nos ponemos a pensar ahora en frío. O mejor dicho, después de haber visto la ronda. Hostia, Caramelo. Daba tiempo a coger el 6 y a plantar. Sí, daba tiempo de sobra. 20 segundos. ¿Sabe dónde estamos los dos? Tenemos que ir a pusilarle. Más que nada, porque desde la posición donde está, ve la ventanilla por la que tenemos que pasar. Y encima tiene un escudo, por lo que nos ve más tiempo al saltar ETC. Pensándolo en frío. Obviamente, sí. Lo más lógico hubiera sido ir a por la bomba ETC. Pensándolo así en caliente. Toma una decisión en cuestión de milésimas de segundo. Que es, o vas a matarlo o morimos. Y si no, también, chaval. Siempre. Pero por si acaso hay que ganarla, ¿vale? Que llevo 40 minutos buscando partida. Let's go, bro. Let's go. Sí, sí. 40 minutos llevo buscando partida. Se ha quedado bugueado, tío. Yo creo que hay que empremaje de 5, si no, no te encuentro una mierda. Sí, no, no. Es que he estado en una he estado 5 minutos, otros 5 minutos en la siguiente y casi 10 en la tercera. No he encontrado la partida. En la primera ya he encontrado 2 minutos. Joder. Y luego digo, vamos, voy a buscar 40 minutos de partida para que luego no pueda grabar nada, ¿sabes? Digo, ya puede pasar algo aquí, vaya. Es que tal cual, gente. Es así la vida del youtuber. Este carismo, tío, el tío de las manos es latina. Vale, pueden abrir por allí. Tienen naves, tienen una... Me lo puedo comer a este, igualmente. Si no hay nada de aquí, me lo puedo comer. Voy a comer, yo creo. Ah, ¿no tenéis Twitch? ¿Me podéis abrir la ventana un segundillo? Ok, open the window. A ver si me puedo colar, ¿vale? Ok, nice. Go, go. Go with me, go with me. Oh, one of me. Tío, pero ¿por qué no hay nadie pendriendo esa puerta, tío? Joder, es porque se acaban de ir, tío. Literalmente nada más me mataría esta chanca. Y estaba la bomba limpia, tío. Be clear, ¿ok? El principio está limpia, tío. Lo voy a dronear y entro como un mono. Sí, sí, sí. Uno está en Jure, ¿vale? One in Jure. Sí, vale, te está en Jure también. Ok. Ok, copla, copla. En Conector, en principio. Trampa, cuidado. Frosted. Solo queda un aliado. Uff. Ay, qué dropeada, tío. Qué pena. Qué pena, tío. Qué pena, tío. O sea, te digo, no... Qué pena, tío. Tío, era literalmente un plante ultra fácil, ¿sabes? Pero ultra fácil. Porque era el Tashanka muerto. Digo, hasta, digo, no hay nadie más. No había nadie más por ahí. Bueno. Buenísima. Let's go. Let's go. Buena partida. What? Me he sentido a gente como cuando estoy jugando un arranque en el cuota principal, no sé qué, y quería matar etcétera, ¿sabes? Igualmente buena partida. Que me matan, que me comen. Y llegó el play. Vale, pues, mi gente, un placer. Ya sabéis que obviamente un buen ali se agradece. Y nada, si queréis que siga trayendo partidas así en plan grabadas, comentad que las grabo por la mañana. Pero me hacéis en los comentarios, ¿vale? Y nada, si queréis que siga trayendo partidas así en plan grabadas.